La decisión de parar la operación aérea de los aeropuertos La Nubia de Manizales y Matecaña de Pereira fue tomada por la aeronáutica civil después de que la actividad del volcán con expulsión de cenizas fuera confirmada por Ingeo Minas y el centro vulcanológico de Manizales. En horas de la mañana solo se logró recibir y despachar un vuelo, mientras que se tuvo que cancelar 18 más que cubrían las aerolíneas Avianca y Ada. Hashtag atentos viajeros, a esta hora se cierran los aeropuertos de Manizales y Pereira por presencia de ceniza volcánica. Hasta el momento se trabaja en procedimientos especiales de vuelo para restringir el paso de aeronaves sobre el espacio aéreo del eje cafetero. La medida busca garantizar la seguridad aérea ya que puede haber una dispersión de la ceniza en diferentes direcciones.